Música Hoy tenemos el equipo ASUS VivoBook S15 que tiene unas características interesantes y veamos todo lo que trae este componente tecnológico en Zonavien TV Este computador portátil ASUS VivoBook S15 cuenta con una pantalla de 15 pulgadas donde puedes revisar los correos electrónicos además de esto puedes observar documentos en PDF y también elaborar escritos para la universidad para el trabajo o para las labores cotidianas Tiene un panel Smart Audio y como si fuera poco una ScreenPad 2.0 un panel táctil debajo del teclado de este computador portátil Escuchemos el audio que tiene este dispositivo Jamás es imposible borrar de mi memoria me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Música El teclado retroiluminado se activa con la tecla F7 y se desactiva con esta misma Música El ASUS VivoBook S15 pesa menos de 2 kg con un sistema de bisagra ErgoFit de 3,5 grados ayuda a la refrigeración y escritura cómoda Tiene dos puertos USB 2.0 En el otro lado del dispositivo tiene entrada HDMI USB, SD, USB tipo C Conector de poder y jack 3.5 Conexión Bluetooth y Wi-Fi Sus componentes internos son Disco duro SSD 512 Intel Core i7 con 16 GB en RAM y tarjeta Nvidia MX250 Tiene dos puertos USB 2.0 Tiene dos puertos USB 2.0 Tiene dos puertos USB2.0 Tiene dos puertos USBT Tiene dos puertos USB 2.0 Entra a nuestro website www.zonabien.com.co A nuestro canal de Youtube Zona Bien TV Productor arroba Nicolás Corvo P Postproducción platiguar arroba gmail.com Nuestro sitio web www.zonabien.com.co Las redes sociales Twitter arroba Zona Bien Con Co Fanpage arroba Zona Bien Con Co Y el canal de Youtube Zona Bien TV www.zonabien.com